necesidades. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el Salmo 34, 17, en adelante. Salmo 34, 17, 18, 19 y 20. Y luego vamos a ir al Salmo 51, versículo 17. Vamos a utilizar esos dos Salmos para predicar en esta mañana sobre el tema El corazón quebrantado por su pecado. El corazón quebrantado por su pecado. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Esa es una promesa. Luego dice el verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de qué? De corazón y salva a los contrictos de espíritu. El verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Vamos al capítulo 51 del libro de los Salmos. Verso 17. Dice la palabra del Señor. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no despreciarás tú o Dios. Padre, en esta preciosa mañana, Señor Jesús. Estamos aquí, Dios mío Señor, delante de su presencia, Dios. Primeramente, para pedir, Dios mío Señor, por todas y cada una de las necesidades, Dios mío Señor, que hoy se han puesto, Dios mío Señor, delante de su presencia. Señor, oramos, Dios, por los cumpleañeros, Dios mío Señor. Por todos los hermanos, Señor, que han cumplido años durante esta semana. Oramos para que usted les bendiga, Dios, y se glorifique, Dios mío, en sus vidas. Gracias por un año más que les concede, Dios. Esperando, Señor Jesús, que usted les dé salud, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también, Dios mío, por el hermano Armando Landaverde, Dios, Señor, para que usted se glorifique, Dios. Y ya haga un milagro, Dios mío, especial, Dios mío, en su columna, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, ayúdele, Dios mío, a que él pueda, Dios mío, Señor, recuperarse completamente en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también, Dios mío, Señor, por los ancianos de la iglesia. Oramos por el hermano Brígida Hernández, Dios, para que usted se glorifique de una manera especial, Dios mío, en su vida, en su recuperación, Dios. Oramos también, Dios mío, por los hermanos Martínez, Dios, Señor. Pedimos por el hermano Flora que usted, Dios, la ayude en todo momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Dios mío, oramos por el hermano Romerito, Dios mío, Señor, para que usted también, Dios mío, le ayude en el nombre poderoso de Jesús. Por el hermano Ana Montes, Dios mío, Señor, glorifíquese de una manera especial en ella, Dios mío. El hermano Carolina Canales, Dios mío, oramos por ella. Dios mío, glorifíquese de una manera especial, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios mío. Y sea usted, Dios mío, declarando la sanidad sobre esos cuerpos, Dios, porque el único que tiene el poder, Dios mío, Señor, para declarar la sanidad es usted, Dios mío. Por la palabra, Dios mío, lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora permita, Dios, Señor, que prediquemos esta palabra, Dios, y que alguien sea tocado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, le adoramos y le bendecimos, Dios. Padre, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, amados hermanos. Qué privilegio es estar en la casa del Señor. La iglesia es como la emigración. Que hay días que entran muchos por la frontera y hay días que entran pocos. Y creo que hoy es el día de los que entraron pocos. Pero los que estamos aquí nos vamos a gozar en la presencia de Dios. Esta semana, mientras estaba en la oficina y el viernes que estaba aquí, Dios puso en mi corazón un tema para predicar, que es el tema que iba a predicar esta mañana, pero por los hermanos, amigos que nos visitan, quiero predicar sobre este tema. Acerca, le dije, el corazón quebrantado por su pecado. Si vamos a la palabra del Señor, en todos los relatos que la Biblia nos enseña, vamos a encontrar a muchos personajes en la Biblia que tuvieron un encuentro tremendo con el Señor y que sus corazones fueron quebrantados y transformados por el poder de Dios. Y si vamos a hablar de uno de ellos, es de David, cuando escribe el Salmo 51 y él relata de una manera impresionante su pecado que había cometido delante de Dios y como él pide perdón, gloria al Señor, de lo que él había hecho y le dice al Señor que le perdone y le devuelva el gozo de la salvación. Porque una de las cosas que hace el pecado es apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas y cuando alguien le falla al Señor, alguien se aparta del Señor o deja de congregarse continuamente en la iglesia, se va apagando el Espíritu Santo que hay dentro de nosotros y ya no sentimos ese fervor que sentíamos antes para orar gloria al Señor, para leer la palabra del Señor, para levantar nuestras manos, para leer la palabra, para hacer lo que antes hacíamos, se va apagando poco a poco, gloria al Señor, porque lo que hace, aleluya, el enemigo es tratar de paralizar nuestras vidas, pero palabra del Señor nos dice a nosotros que él vino para dar vida y vida en abundancia, el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para levantarnos, para servirle, aleluya, así que hay una gran diferencia entre un corazón quebrantado y un corazón herido y yo quiero tratar de explicar estas dos cosas porque muchas veces el ser humano confunde estas dos palabras, pero es diferente a lo que la Biblia nos enseña, un corazón que está siendo quebrantado por la presencia del Señor a un corazón herido, un corazón quebrantado es el que se rinde y se humilla delante de la presencia de Dios, ese es un corazón quebrantado por la presencia de Dios, es cuando alguien, aleluya, no importa donde esté, ahí se humilla, se hinca delante de la presencia del Señor y le pide perdón al Señor por el pecado que ha cometido, ahora un corazón herido se defiende, pelea por sus derechos, por tener la razón, no importando a quien ofenda una persona herida, está resentida y amargada y le echa la culpa a medio mundo por sus problemas, ese es un corazón herido, por eso usted va a mirar gente que se sale, digamos de algunos lugares, ya sea de sus trabajos, se van enojados, se van heridos y se van hablando mal de aquella empresa, de aquella compañía que por años les dio de comer, gloria al Señor y sucede también a veces dentro de las iglesias que alguien se va molesto, se va herido y se va hablando mal de todo mundo, gloria al Señor, ese es un corazón herido, gloria al Señor, pero lo precioso en esta mañana, gloria al Señor, es que hoy está el médico de médicos aquí en esta mañana para sanar aquel corazón herido, quebrantado, gloria al Señor, Dios lo puede sanar ahora en el nombre de Jesús, alabado sea Dios, así que un corazón quebrantado está dispuesto a perdonar, a ceder sus derechos, no está buscando su propio beneficio, sino busca obedecer y agradar al Señor, ese es un corazón quebrantado delante de la presencia del Señor, está dispuesto a obedecer al Señor, está dispuesto a rendirse delante de la presencia del Señor, está dispuesto a cooperar en la obra del Señor, está dispuesto a cederle lugar a alguien más, gloria al Señor, ese es un corazón rendido delante de la presencia del Señor, creo que la iglesia del Señor necesita rendirse nuevamente delante de la presencia del Señor, para que Dios haga algo especial en nuestras vidas, el pueblo del Señor necesita rendirse delante de la presencia del Señor, así que número uno, ¿cuál es el propósito de Dios de quebrantar nuestras vidas o nuestro corazón? el salmista le dice a Dios en el versículo 4 del capítulo 59 de los salmos 51, salmos 51, 4 dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, un corazón quebrantado reconoce que ha pecado delante del Señor, un corazón quebrantado, gloria al Señor, está dispuesto a aclamarle al Dios del cielo para que le otorgue el perdón que necesita, David estaba proclamando aleluya, estaba diciendo aleluya, que solamente él había pecado en contra de Dios y había hecho lo malo delante de él, alabado sea el Señor, pero sabe que era lo que David estaba buscando, lo que David estaba buscando, gloria al Señor, era que Dios quebrantara, aleluya, ese corazón y le diera el perdón, aleluya, que él necesitaba por su pecado, entonces ¿para qué sirve el quebrantamiento en nuestro corazón? para madurar nuestro carácter, cuando nosotros somos quebrantados por Dios o por su Espíritu Santo, Dios comienza a trabajar en nuestro carácter y empieza a madurar nuestro carácter y todo lo que hay dentro de nosotros comienza a ser renovado, comienza a ser restaurado, comienza gloria al Señor a agarrar forma y la forma de Dios, aleluya, en nuestras vidas comienza a forjarse gloria al Señor, ¿sabe por qué? porque Dios, aleluya, se metió en lo más profundo del ser humano, en el corazón, aleluya, y en el Espíritu y lo ha contristado para cambiarlo, para transformarlo, para hacerlo nueva criatura, eso es lo que el ser humano necesita, es venir delante de la presencia del Señor, para que Dios lo cambie, Dios lo transforme, Dios haga algo en su vida, eso es lo que Dios quiere hacer, en el corazón del hombre, aleluya, ¿para qué sirve el quebrantamiento en nuestros corazones? para transformarnos, para cumplir la voluntad de Dios, nadie puede hacer la voluntad de Dios, a menos que haya sido quebrantado por Dios, si nosotros no nos dejamos quebrantar por Dios, no vamos a estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero si nosotros le permitimos al Señor, al Espíritu Santo, que nos quebrante, entonces vamos a estar dispuestos, a someterlos a la voluntad del Señor, y permitirle que Dios haga lo que quiere hacer en nuestras vidas, porque a veces es diferente lo que nosotros queremos, a lo que Dios quiere hacer con nosotros, y nosotros tenemos que estar dispuestos, a entregarle todo al Señor, para que sea Él que lo haga, porque si habrá alguien que sabe trabajar, en los corazones y en las mentes, y en el espíritu del ser humano, se llama a Dios, aleluya, Él es el que puede meterse, a lo más profundo de nuestro corazón, y cambiarlo para sí, ¿para qué sirve el quebrantamiento en nuestros corazones? Para acercarnos a Dios, para eso sirve, cuando nosotros, aleluya, permitimos que Dios entre a nuestros corazones, entonces podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios, confiadamente para alcanzar el oportuno socorro, y que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, así que David experimentó el quebrantamiento espiritual, y el arrepentimiento, y el dolor por su pecado, delante de Dios, que es quebrantamiento, quebrantamiento es sentir dolor, y hasta lloramos, gloria al Señor, por haberle fallado al Señor, pero cuando estamos siendo quebrantados por el Señor, comenzamos, aleluya, a derramar esas lágrimas, gloria al Señor, pero que sean lágrimas, como que son un bálsamo, en nuestros corazones, gloria al Señor, dándolos gloria al Señor, aquella sanidad que nosotros necesitamos, para que Dios pueda restaurarlos, así que el Salmo 51, nos enseña, el clamor, desgarrador de un hombre, arrepentido y herido, por su falta, delante de su Dios, esto no lo puede hacer, o no lo puede entender, una persona religiosa, porque ellos solo, sienten remordimiento, emociones, pero jamás, pueden ser quebrantados, de espíritu, mire, hay una gran diferencia, entre el quebrantamiento, y sentir remordimiento, el remordimiento, es cuando nosotros, venimos delante, de la presencia del Señor, por algo malo, que nosotros hicimos, y le pedimos perdón, al Señor aquí, pero al rato, lo seguimos haciendo, y volvemos otra vez, y le pedimos perdón, al Señor, porque allá afuera, sentimos el remordimiento, por lo que nosotros, hemos hecho, gloria al Señor, Dios no quiere, que nadie siente, el remordimiento, por algo que hizo, Dios quiere, que venga delante de Él, aleluya, arrepentido, genuinamente, para Él quebrantar, el corazón, y cambiarlo, y transformarlo, y hacerlo nueva criatura, para la gloria, del Señor, eso es lo que Dios quiere, a cuánta gente, usted, usted y yo hemos visto, que pasan cada vez, que viene un predicador, de afuera, y le dice, ¿cuántos quieren arrepentirse? Vienen y se arrepienten, y vuelven otra vez, y viene otro predicador, y hace el mismo llamado, vienen y otra vez, se reconcilian con el Señor, ¿por qué? Porque están, con espíritu de remordimiento, por lo que ellos, están haciendo, mire, las cosas del Señor, son serias, o sea, le servimos al Señor, o no le servimos, gloria al Señor, venimos delante, de su presencia, con un espíritu genuino, delante del Señor, y arrepentido, por lo que nosotros, hemos hecho, y dejamos que el Espíritu Santo, nos mueva a nosotros, o vamos a estar siempre, pidiéndole cada ratito, al Señor que nos perdone, aunque Dios es un Dios, de misericordia, si, tenemos que pedirle perdón, al Señor, pero ya hay que cambiar, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, allá afuera, hay que actuar, como verdaderos creyentes, hijos de Dios, lavados con la sangre, preciosa del Cordero de Dios, hay que imitar a Cristo Jesús, aleluya, que Él no conoció pecado, aleluya, y se hizo pecado, por nosotros, los pecadores, así que el quebrantamiento, de espíritu, es una obra, exclusiva, del Espíritu Santo, que Dios, ha hecho morar, en los creyentes, el único que puede, quebrantarnos, a nosotros, es el Espíritu Santo, no es el hombre, aleluya, sino el Espíritu Santo, es el que nos, aleluya, quebranta a nosotros, cuando, nosotros, le permitimos, a Él, que entre, en nuestro corazón, todos nosotros, somos faltosos, y le faltamos, al Señor, y siempre, estamos ahí, pidiéndole perdón, al Señor, gloria al Señor, pero mire, el único, que puede, quebrantar realmente, nuestro corazón, para transformarlo, y cambiarlo, es el Espíritu Santo, de Dios, por eso, esta mañana, yo le pido, que le demos libertad, al Espíritu Santo, de Dios, que entre, en nuestras vidas, no se crea, que usted es bueno, y que usted, lo sabe todo, todos, somos faltosos, delante, de la presencia, del Señor, y hay que siempre, estar, pidiéndole a Dios, así, que el quebrantamiento, siempre, es espiritual, y produce, cambios, en la voluntad, de la persona, por eso, es que hay cambios, porque eso, es obra, del Espíritu Santo, y nadie, puede cambiar, por sí solo, ni así vaya, a terapias, ni así vaya, a los alcohólicos, anónimos, nadie, puede cambiar, gloria, al Señor, quizás, le puede ayudar, para que deje el vicio, gloria al Señor, pero déjeme decirle, que si, la persona, deja el vicio, pero no deja el pecado, entonces, no está bien, delante, de la presencia, del Señor, alguien, le puede dar, una limpieza, gloria al Señor, una limpia, gloria al Señor, por fuera, pero el que limpia, realmente, por dentro, se llama, Espíritu Santo, de Dios, en nuestras vidas, Él es el que necesitamos, aleluya, que entre siempre, en nuestras vidas, para que nos limpie, de todo pecado, en nuestras vidas, aleluya, así que, cómo, distinguir, si, si solo, si solo, hemos experimentado, una emoción, pasajera, en lugar, de un, verdadero, quebrantamiento espiritual, la respuesta, radica, en el, fruto, de ese hecho, personal, la emoción, es pasajera, y sin fruto, aleluya, Pero el quebrantamiento lleva al creyente a cambios perdurables en su vida Como usted y yo sabemos que hemos sido quebrantados por Dios Bueno, eso se puede ver en los frutos nuestros En que desde el día que nosotros pasamos a la presencia aquí en el altar de Dios Y Dios trató con nosotros y nos humillamos delante de la presencia de Dios La vida de esa persona cambia, ya no es la misma Ya no habla igual, ya no se viste igual, ya no camina igual Gloria al Señor, ya no hace las cosas que hacía antes Sino las cosas que el Señor nos enseña en la palabra del Señor Eso se llama frutos dignos de arrepentimiento Del quebrantamiento delante de la presencia del Señor Hay que ser quebrantados, gloria al Señor Para dar frutos dignos delante de la presencia del Señor Isaías 57 Dice la palabra del Señor, verso 15 Porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad Y con el quebrantamiento y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados En otras palabras Cuando hay quebrantamiento, hay un encuentro verdadero con Dios El Espíritu Santo viene a morar, a habitar en nosotros Así que Él habita en los cielos En la eternidad, por la eternidad Pero nos ha dado a nosotros el privilegio De que el Espíritu Santo esté con nosotros ¿Para qué? Para cambiarnos y transformarnos Y guiarnos al camino correcto y verdadero Que Dios quiere que nosotros andemos Así que Dios quiere cambiar nuestras vidas A través de la transformación A través del quebrantamiento en nuestras vidas Así que cuánta gente ha llorado Y han prometido cambiar Pero sin resultados Porque no han dejado que Dios los quebrante No es lo mismo Prometerle a Dios Que hacer lo que Dios quiere que hagamos Hay mucha gente que le promete a Dios Especialmente cuando comenzamos el año Este año te prometo Dios Que voy a ser mejor creyente Este año Señor te prometo Que voy a venir más a la iglesia Aleluya Aleluya Y pasa uno o dos meses Y parece que hizo el esfuerzo Pero de ahí para allá Como que comienza otra vez a vivir La misma rutina Aleluya de antes Gloria al Señor El Evangelio no es una rutina El Evangelio Aleluya Es una experiencia genuina Con el Dios del cielo Alabado sea El Padre eterno Aleluya Ese es el Evangelio de Dios Aleluya ¿Cuáles son las evidencias De un corazón quebrantado por Dios? Número uno Nos No nos resistimos al cambio Mire Por ejemplo Una persona Que ha sido Quebrantado por Dios Y lee la palabra del Señor Algo que Él está haciendo Y la Biblia dice Que es malo Él no se resiste A cambiarlo ¿Sabe por qué? Porque ha sido Transformado Y ha sido quebrantado Por el Espíritu Santo Así que toda persona Gloria al Señor La evidencia Que debe de dar Gloria al Señor Es que no se resiste Al cambio A obedecer Lo que el Señor Nos pide Que nosotros Hagamos Y número dos Una persona Que da evidencias Del quebrantamiento No nos Importa Cuanto Nos critiquen Pero seguimos Sirviendo Al Señor O sea Usted sabe Que Dentro del Cristianismo Nosotros Los creyentes Recibimos Muchos Ataques Recibimos Muchas Críticas Y recibimos Cuantas Cosas Pero Aquella Persona Que ha sido Quebrantada Por Dios No le importan Las críticas De lo que digan Gloria al Señor De él O de ella Lo que él Está mirando O ella Está mirando Gloria al Señor Es la promesa Que Dios Ha dicho Gloria al Señor Que él está Con nosotros Todos los días De nuestras vidas Gloria al Señor Y que hay un galardón Para nosotros Eso es lo que miramos Gloria al Señor Jesús Así que Una persona Que ha experimentado El quebrantamiento De Dios No necesita Que Dios Use las crisis Para él Poder Servirle Y para él Buscar Su presencia Y obedecerle Mire hay gente Que busca a Dios Solamente en las crisis Aleluya O sea Cuando estamos pasando Problemas difíciles En nuestras vidas Algunos No todos Comienzan Vengan a buscar A buscar a Dios Y usted Los va a ver Que vienen Más seguido A la iglesia Aleluya Usted los va a ver Que nunca oraban Pero ahora están orando Gloria al Señor Jesús ¿Por qué? Porque parece ser Que las crisis Lo están moviendo A buscar la presencia Del Señor El problema es Que si solamente Venimos cuando Estamos en crisis Cuando pase la crisis Nos vamos a olvidar Del Señor Esto no se trata Aleluya De buscar a Dios Cuando yo tengo problemas Esto se trata De buscar a Dios En problemas Y sin problemas En abundancia Y en escasez Hay que buscar Al Dios del cielo Iglesia de Jesucristo Aleluya Tenemos que buscar A Dios en todo tiempo En la lluvia Hay gente Que le tiene miedo A la lluvia Y sin el agua No podemos vivir El líquido Más preciado Con el cual Menos podemos Susistir nosotros Es el agua Y las plantas También Así que Dele gracias Al Señor Cuando hay lluvia Lo que vamos a hacer Es manejar Con cuidado Pero vamos a venir A la casa Del Señor Aleluya Y sabe por qué Vamos a venir A la casa Del Señor Para darle gracias Gracias por la lluvia Señor Gracias al Señor Por todo lo que Él hace Por nuestras vidas Así que Aleluya Esto no se trata Simplemente De eventos Aleluya Sociales Eventuales Esto se trata De una contuina Búsqueda Delante de la presencia Del Señor La iglesia Tiene que volver A buscar La presencia Y la gloria De Dios Tenemos que venir Y buscar La presencia De Dios Y cualquiera Pudiera decir Hermano Yo estoy buscando Al Señor Si Gracias al Señor Que estamos buscándolo Pero creo Que podemos Hacer más Porque si yo le digo Verdad De que Ya no hay Interés Por las vigilias Eso quiere decir Que estamos dejando De buscar Al Señor Si yo le digo Que ya no hay Interés Por el ayuno Eso quiere decir Que estamos dejando También De buscar Al Señor Si yo le digo De que ya no hay Lágrimas En los altares Aquí Eso quiere decir Que hemos dejado De buscar A Dios Ahora Todo lo que yo Le estoy diciendo Es bíblico La Biblia dice Buscad a Jehová Mientras que Pueda ser hallado La Biblia dice Velá y llorá Para que no entréis ¿En qué? En tentación Así que La Biblia nos enseña A nosotros Muchas cosas Que la iglesia De Jesucristo Toda la iglesia De Jesucristo Ha dejado De hacer Que necesitamos Otra vez Volver Al camino Del Señor Y número tres Para ir cerrando Ya El quebrantamiento Nos permite Rendirnos Delante De la presencia Del Señor Mire Lucas capítulo nueve Versículo veintitrés Dice la palabra Del Señor Y decía A todos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese A sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Ahora Cada cuánto Hay que seguir Al Señor Cada día La pregunta es ¿Lo estamos siguiendo Nosotros cada día O lo estamos siguiendo Solo el domingo? La iglesia Tiene que vivir Los siete días De la semana Gloria al Señor Y las veinticuatro Horas del día Gloria al Señor Siguiendo al Señor Jesucristo Permitiéndole Que él sea el centro De su vida Gloria al Señor Y no estoy diciendo Que no duerma Pero aún Aleluya En el sueño Profundo Gloria al Señor Podemos nosotros Soñar que estamos En la presencia Del Señor Y que Dios Nos está bendiciendo La iglesia Tiene Aleluya Que buscar la presencia Y la gloria De Dios Aleluya Dios quiere manifestarse En los últimos tiempos Y quiere derramar De su presencia Y de su Espíritu Santo En nuestras vidas Aleluya Así que Rendirse Es Ceder El lugar a Dios Es morir Al yo Es negarse A sí mismo Es entregar El control A Dios Que tenemos Frente A nosotros Y se lo damos Al Señor Significa Ceder Y entregar Completamente Nuestras vidas A Dios El quebrantamiento Aleluya Nos permite Rendirnos A Dios Sin reservas Sin excusas De trabajar Siempre Para el beneficio De la obra De Cristo El quebrantamiento Cumple con el propósito De Dios En nuestras vidas Eso es lo que hace El quebrantamiento Cumplir con el propósito De Dios En nuestras vidas Mire Póngase a pensar ¿Cuánto hace Que usted No llora En la presencia De Dios Solo Escuche eso ¿Cuánto tiempo Hace Que usted No llora En la presencia De Dios Se acuerda Cuando Se convirtió A Cristo Y que comenzábamos Nosotros A llorar Y no era porque Nosotros queríamos Llorar Era porque Algo profundo Había en nosotros Y no parábamos Porque Aleluya Era algo especial Que se movía En nosotros Bueno la iglesia Tiene que volver Otra vez A experimentar eso Aleluya A rendirse Delante de la presencia Del Señor Gloria a Dios Para que Dios Haga cosas Maravillosas En nuestras vidas Gloria a Dios Están pasando Cosas difíciles Aleluya En el pueblo Del Señor Y en el mundo Entero Y la única Solución Que tenemos Es buscar El rostro De Dios Es venir Delante De la presencia Del Señor Es llorar En este altar No por emociones Sino Porque Dios Está orando De una manera Especial Aleluya Aleluya Así que ¿Qué hace el quebrantamiento? ¿Qué hace el quebrantamiento? Lo que hace el quebrantamiento es Darle más De nosotros A Dios Para que Él tome El control Mire Una persona Creyente Que no le entrega Totalmente A Dios El control No podrá ser El propósito El propósito De Dios En su vida Así que ¿Cuáles son Las evidencias De un corazón Rendido Ante su presencia? Es un corazón Es un corazón Apasionado Por obedecer A Dios Y servir En la iglesia Es Aleluya Un adorador Que le expresa A Dios Con el acto Más sublime Y más sincero De su corazón Su alabanza Es donde Dios Nos humilla A nosotros Para Él Manifestarse Y bendecir Nuestras vidas Eso es lo que Dios hace En nuestras vidas Y para Concluir Este sermón Quiero que Leamos Filipenses 2 13 Porque Dios Es el que En vosotros Produce Así El querer Como el hacer Por su buena Voluntad ¿Sabe? Cómo Dios Produce El querer En nuestras vidas Para hacer Lo que Dios Quiere que hagamos Es a través Del quebrantamiento A través De la humillación A través De la búsqueda Delante De la presencia Del Señor Eso es lo que Dios Está Haciendo Cuando quebrantan Nuestros corazones Mire Esto Parece Como disco Rayado En muchos Ministros En muchos De los que Predicamos La palabra Del Señor Pero lo que Hoy más Necesita La iglesia Es buscar Su presencia Estamos viviendo Los últimos Tiempos De nuestras vidas Estamos Aleluya Haciendo Gloria al Señor Los preparativos O debemos hacer Los preparativos Para volar De aquí Gloria al Señor Para estar Con el Señor Es bueno Digamos Hacer muchas Cosas más Que el Señor Los permita hacer Pero necesitamos Buscar la presencia De Dios Y si yo Aleluya Hablo de estas Cosas Y Dios Las pone En el corazón De nosotros Es porque Necesitamos Gloria al Señor Mire muchas Veces El último Que se da cuenta Que se está Enfriando Es el creyente Pero sabe Quien es el primero Que se da cuenta Es Dios Y también Los que estamos Al frente Podemos Darlos cuenta Cuando alguien Ya comienza A menguar Como que Cambió Aleluya El sistema De servir Al Señor Entonces Comenzamos Aleluya A notar Cambios Diferentes Gloria al Señor Pero esta mañana Gloria a Dios Dios está hablando Esta palabra A la iglesia Cristo Rey Aleluya Y no podemos Cambiar el sistema Que hemos estado Adorando al Señor Y sirviendo al Señor En el pasado Aleluya La pandemia No puede cambiar Aleluya Nuestra manera De servir al Señor Ni de venir a la iglesia Vamos a adorar al Señor Vamos a servir al Señor Como lo hacíamos antes Hay que glorificar El nombre del Señor Gloria a Dios Así que Dios Resiste a los soberbios Dice el versículo Que leímos Pero da gracia A los humildes Y a los Que deciden Rendirse Y obedecerle a Él Esta Mañana Debemos preguntarnos Nosotros Si estamos dispuestos Pasen por favor Si estamos dispuestos A rendirnos Delante de la presencia Del Señor Estamos dispuestos A rendirnos Delante de la presencia Del Señor Y yo no estoy hablando De venir a cantar Dos, tres cantos Aquí Yo estoy hablando De rendirnos Delante de la presencia Del Señor Aleluya Donde los altares Se vuelvan a llenar Otra vez Aquí Comienza gente A buscar Su presencia Llorando Aleluya Porque Dios Está manifestando Gloria al Señor Es tiempo De que la iglesia Vuelva otra vez Gloria a Dios A hacer las cosas Que hacía antes Al principio Gloria al Señor Y ya A veces Tenemos que cambiar Nuestra manera Y nuestro sistema Hoy Es la oportunidad Que nosotros Tenemos De mostrar Esa obediencia Esa rendición Y esa entrega Delante de la presencia Del Señor Hoy es el Señor El único que puede tomar la decisión Es usted y soy yo Nadie más Y si usted no está dispuesto Digamos Bueno Ya será Digamos Su decisión Pero el consejo De Dios Es Buscar a Jehová Mientras Pueda ser allá Buscarle En tanto Que está Cercano Hoy Dios Está cerca De nosotros Y más cerca Que nunca Y necesitamos Buscar Su presencia Hoy Hoy más que nunca Necesitamos Buscar Su presencia Padre Yo he predicado Dios Su palabra Jesús Lo que usted Puso en mi corazón Dios Dios Señor Señor usted Lo ha dado Esta mañana Ahora Espíritu Santo Es el turno Donde usted Puede Obrar Dios Dios Señor En nuestros Corazones Y hacer Dios Dios Señor Lo que usted Quiere hacer Con nosotros Dios Señor Le pedimos Perdón Señor Porque no hemos Hecho Quizás Lo que deberíamos Hacer Dios No le hemos Buscado Dios Dios Señor Como deberíamos Buscarle Dios Señor Pero en esta Mañana Dios Queremos Humillarnos Delante De su presencia Dios Y pedirle Perdón Dios Mío Señor Jesús Porque Padre Quizás Le hemos Fallado Dios Mío O hemos Fallado Señor En no Buscar Dios Mío Señor Lo que La palabra Del Señor Nos enseña Y nos Dice Buscar Primeramente El reino De Dios Y su Justicia Yo quiero Que la iglesia Esté orando Con los ojos Cerrados Y yo quisiera Preguntar Si Entre los Amigos Que están Aquí esta Mañana Alguien Quisiera Entregarle Su corazón Al Señor Para que Dios Pueda Transformarlo Y cambiarlo Para la Gloria De Dios Habrá Alguien Aquí Que quiera Decir Yo quiero Entregar Mi vida Al Señor Jesús Habrá Alguien Alguien Que se pueda Levantar Y decir Si pastor Yo quiero Aceptar A Cristo O alguien Que quiera Reconciliarse Con Dios Pero con Un Reconcilio Genuino Que no sea Cada semana Sino que se Reconcilie Y comience A servir Al Señor Con todo Su corazón Para hacer La voluntad De Dios Habrá Alguien Aquí Si no Yo voy a pedir A la iglesia Que pasemos Aquí al altar De Dios Y vamos A buscar Su presencia Vamos Vamos A buscar Su presencia Agarre Su familia Agarre Su familia Y vengamos Al altar De Dios Comencemos A buscar A Dios Como familias Como matrimonios Como iglesia En general Vengase Al altar Aleluya Y vamos A tener Aquí un momento Especial Delante De la presencia De Dios Y dígale Al Señor Que si usted No ha experimentado El quebranto Hoy lo puede Experimentar Hoy es el día De buscar A Dios Hoy es el día Que Dios Quiere manifestarse En nuestras vidas Iglesia Del Señor Hay que buscar Su presencia No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Aleluya Señor Aleluya Señor Jesús Oh Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Este es el momento Especial Gloria a Dios Que Dios Quiere glorificarse En nuestras vidas Aleluya Este es el momento Que Dios Quiere Aleluya Obrar en nosotros Este es el momento Que el Espíritu Santo Quiere Aleluya Hacer algo especial En nuestras vidas Iglesia Del Señor Clame al Dios Del Cielo Clame al Dios Del Cielo Dígale que le llene Que le llene De eso Me perdonaste Te acercaste A tu presencia Me levantaste Yo me postro A adorarte Tú me perdonaste Me acercaste Me acercaste A tu presencia Gloria a Dios Me levantaste Me levantaste Mi alma le alaba Mi alma le alaba Mi alma le alaba Dios Estar a tus pies Señor Estar a tus pies No hay lugar Más alto Mi más grande Estar a tus pies 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 Cristo Estar a tu presencia Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies S luz Estar a tus pies Estar a tus pies Porque hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies o hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies, me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me postro adorarte, me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me postro adorarte, me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me postro adorarte, me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me postro adorarte, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies o hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Música Y allí, aquí, permaneceré, postrado a tus pies. Aquí, permaneceré, a los pies de Cristo. Aquí, permaneceré, postrado a tus pies. Aquí, permaneceré, a los pies de Cristo. Señor Jesús, Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Señor, cambie y transforme nuestras vidas, Dios. Cambie y transforme nuestras vidas, Dios. Que haya, Dios mío, pasión por servirle. Que haya, Dios mío, interés, Dios mío, por servirle. Por buscar su presencia en todo lugar, Dios mío, Señor. En nuestros hogares, donde quiera que sea, Dios, Señor. Pero que haya ese anhelo, Dios mío. Haya ese entusiasmo, Dios mío. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Señor, muchas gracias. Estamos cediendo de un avivamiento en este lugar. De un avivamiento en este lugar. Este pueblo te adora. De un avivamiento en este lugar, Dios mío, interés, Dios mío, interés, Dios mío, interés, Dios mío, interés. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta casa de esperanza. Esta casa de esperanza. Estamos cediendo de un avivamiento en este lugar. Gloria a Dios. Este pueblo te adora. Esta casa. Esta casa. Esta casa. Esta casa de esperanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tu gloria despierta. Tu fuego despierta. Tu fuego despierta. Este lugar. Esta casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias.